Un cambio en paradigma energético, la posibilidad de tener o empezar a tener una matriz energética más diversificada. Podemos decir que en el caso específico de estas nuevas formas de energía, las tecnologías que se han desarrollado han logrado también disminuir en forma muy importante el costo de la energía eléctrica generada, haciéndolas muy competitivas con la energía fósil que están reemplazando. Es un desarrollo federal para lograr que poder diversificar la matriz energética y tener más provincias que contribuyan al desarrollo de nuestro país. Nuestro objetivo es tener una matriz energética más barata y por lo tanto que sea fácil de ser absorbida por el destinatario final que son los ciudadanos. Hemos licitado mil megavatios, el proceso Renovar, es un proceso de energías renovables. Esto es el eslabón que comienza con las contrataciones a consecuencia de la 27191 de la ley de energías renovables que sancionó el año pasado. Hasta 76 empresas han presentado 123 proyectos con 6.300 megavatios en todos los proyectos. Hay empresas de Argentina, por supuesto, pero hay empresas también de países limítrofes de la región, hay empresas de otros continentes, hay empresas de China, hay empresas de Europa, hay empresas también de Estados Unidos, hay empresas en general de la comunidad renovable internacional. Gracias. Gracias. Gracias.